Bueno, hoy le toca el turno de presentación a José. José es una bebé realista. Tiene un pelo, pero no es suavecito, sino que es más bien como de juguete. Tiene algunos, se puede ver algunas venitas, algunas pinturas en la cara. A ver si se pueden ver los detalles bastante. No tiene mucho peso, no se mueve como un bebé ribón. Ven, no tiene, tiene poco peso, es pesar un kilito cuando debería pesar tres. Tiene solo una bolsa y no se mueve, su cabecita no se mueve como un bebé ribón. Por eso se llama muñeca realista. Porque es una muñeca pintada. No es creada, sino que es pintada y modificada para ser un bebé ribón. Como un bebé ribón, pero no es. Tiene algunos detalles, sí, pero al tacto es muy plástica y no está rellena. No es exactamente como un bebé ribón. Sin embargo, es una bonita opción y es bastante realista. Tiene imán, pero yo usé un chupete cortado porque es mejor para su boquita. Le queda mejor y a mi hija le gusta jugar con ella. Ella también tiene su mamadera y también la usa para jugar es excelente.